Video filmaciones Juárez presenta ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Sí, señor! Un saludo a toda la gente que nos visita en diferentes lugares Cercanos a este mayor lugar ¡Sí, señor! ¡Uy, uy! Y un toro más a los amigos Fantoche ¡Y eso! Están cordialmente invitados ¡Vamos a divertirlos! ¡Y generamos Junior Saga! ¡Je, je! ¡Sí, sí, sí! Ahí están los primeros ganadores De los primeros discos de Junior de la Sierra ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Veamos los paiseros a bailar el ronco! Y para toda la gente hermosa de Guerrero Puro Tierra Caliente Chiquitita ¡Echale! Sí, sí, sí Y báilate como tú sabes Y arriba mi belleza de guerrero, sí señor Y báilate como tú sabes 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 ¡Gracias! Música 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 también la santidad si ustedes son buenos hijos de familia a partir de ahí podemos alcanzar también la santidad para alcanzar la santidad no tenemos que hacer cosas grandes no a partir de las cosas pequeñas a partir de las cosas cotidianas a partir de las cosas que hagamos día con día pero que sean buenas entonces también nosotros verdad vamos alcanzando la santidad pues una obra buena aquí del mayordomo verdad quien es el mayordomo es usted aquí don antonino en la mayordomía dentro de nuestros pueblos es una tradición muy antigua pero es una tradición muy bonita también porque porque en las mayordomías no es un servicio que en el cual se espere alguna recompensa alguna paga las mayordomías dentro de nuestros pueblos es un servicio gratuito y ser mayordomo implica trabajo implica sacrificio implica desvelos implica organizar verdad pero en eso pues también se puede alcanzar la santidad también si lo hacemos bien la santidad la podemos alcanzar y hablando de la santidad la palabra de dios el día de hoy jesús se autoafirma o se dice yo soy el hijo de dios y esta palabra de ser hijos de dios debemos de tenerla muy presente en nuestra vida porque cuando nosotros recibimos el primer sacramento dentro de nuestra vida cuál es el primer sacramento que recibimos el bautizo verdad con el bautizo dice nosotros nos hacemos hijos de dios y si jesús es hijo de dios que somos entonces con jesús somos hermanos espirituales con jesús verdad porque él es el hijo de dios el padre nosotros por el bautizo pasamos a ser hijos adoptivos de dios pues somos hermanos con cristo jesús verdad un sacramento muy bonito pero también esta experiencia que debemos de tener verdad a lo largo de nuestra vida con nuestro señor y pues en esta fiesta cada uno de ustedes verdad pidan 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 por sus familias pidan por su trabajo pidan por su salud pidan por todo lo que verdad en verdad en verdad necesiten para alcanzar pues la salvación en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo nos ponemos de pie vamos a presentar al señor nuestras intenciones y a cada petición vamos a responder escúchanos padre pedimos por la familia del mayordomo antonino flores garcía si es el mayordomo javier a perdón javier flores guzmán vamos a pedir pues por victoria victoria solano martínez y amilet flores solano aurelia martínez galvez emilia galvez félix adelaida martínez galvez por malena martínez galvez antonino flores garcía gudelia ambrosio díaz simona galvez félix martina de los santos genaro guzmán estrada maximino guzmán pastrana norma martínez galvez filomena guzmán estrada rosa catalán estrada y familia para que dios pues los bendiga dios los proteja y dios los libre de todos los males y que santa cecilia interceda por cada uno de ellos oremos al señor escúchanos padre pedimos también por la protección el trabajo de la familia félix marcos por cornelio maría de las nieves salvador rodolfo rafael roberto juan carlos ana hilda y diana laura que el señor pues bendiga a estos hermanos nuestros oremos al señor también por por la danza para que el señor pues a través de este servicio dios los bendiga en su salud en su trabajo por fernando félix ventura martín garcía félix mart por guillermo galvez félix dionisio solano marcos raúl galvez cano y jesús garcía solano oremos al señor pedimos también por miguel garcía galvez alfonso garcía solano alberto garcía marcos martín ventura solano jerónimo ventura catalán leonides garcía galvez martínez francisco galvez martínez álvaro galvez solano javier garcía ventura y miguel ventura solano para que el señor pues los bendiga ellos son los organizadores del baile de esta colonia de san mateo para que dios pues les dé la perseverancia en su trabajo oremos al señor vamos a encomendar también a cada una de las personas nuestros familiares nuestros seres queridos que se encuentran enfermos para que santa cecilia interceda por ellos y dios les conceda la salud de cuerpo y alma oremos al señor por todos los músicos patrona patrona verdad que tienen a santa cecilia por el mariachi que hoy nos acompaña mariachi de tlapa vamos a pedir también por las bandas verdad de nuestros pueblos que acompañan verdad las alegrías que acompañan también las tristezas de nuestras vivencias para que dios los bendiga y los proteja oremos al señor vamos a pedir también por cada uno de nuestros familiares difuntos por los difuntos de esta comunidad por aquellos que fundaron esta colonia para que dios los tenga gozando de su presencia en el cielo oremos al señor que el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo oremos que no deje de protegernos continuamente señor la recepción de este sacramento y que aleje siempre de nosotros todo mal por jesucristo nuestro señor concede dios todopoderoso que tus siervos que anhelan la gracia de tu protección puedan servirte con ánimo confiado libres ya de todo mal por jesucristo nuestro señor que el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezcan para siempre en la alegría del señor marchemos en paz nos gracias a dios los que gusten pueden acercarse para el agua bendita y Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos conceda la vida eterna. Amén. Muy bien, que tengan buen día. Sí, igualmente. Gracias. 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 Muchos aplausos para la Virgen de Santa Cecilia, como de que no, a todos los mayores, a los que hicieron posible, este evento del día de hoy, les damos las gracias, y a la vez les damos la bienvenida a este pueblo, a la colonia de San Mateo, a la fiesta anual de la Virgen de Santa Cecilia. Y nosotros continuamos con este ramillete de canciones especialmente para la Virgen. Música 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 Celebremos con vosotros, señor, que se miran en la tercera y dos, la dejanos y tu entre los dos, la dejanos y los cielos y el corazón. Música Celebremos con vosotros, señor, que se miran en la tercera y dos, Música Celebremos con vosotros, señor, que se miran en la tercera y dos, los amigos, valientes y dos. Claro que sí, ya ven los aplausos para la Virgen de Santa Cecilia, que se escuchan los aplausos. Vamos a celebrar esta fiesta en honor a la Virgen, a nuestra patrona de Santa Cecilia y también un saludo a Filmaciones Juárez, claro que sí, siempre los mejores eventos para todas las bandas de viento, para los mayordomos, para los organizadores de este bonito evento, muchas gracias, y nosotros seguimos avanzando. Música 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 Música